Fuiste viral literalmente en los medios digitales e impresos por una declaración que hiciste sobre la música urbana de que no tiene una influencia directa con la delincuencia. ¿De dónde te nace a ti hacer estas declaraciones y lo que trajo consigo? Bien, mira, el comentario fue genérico, un comentario como pudiera haber hecho cualquier otro con cualquier otro tema, relacionado en este caso con algo que afecta mucho a la juventud. De manera lamentable la música urbana en República Dominicana, digo lamentable porque para algunos se ve como una influencia negativa hacia la juventud, pero es una realidad que existe bajo un flagelo que por muchos años, por poca inversión en políticas públicas en favor de la juventud, tenemos a algunos miembros de la música urbana que quizás no tienen ese nivel de formación musical y quizás los comentarios o las canciones que emiten no tienen un contenido que pudiera llamarse productivo, pero llegar al punto de llamarlos delincuentes, pienso que no, porque eso es lo que hacemos en República Dominicana, que muchas veces le damos la espalda a ese sector y yo pienso que nosotros debemos hacer lo contrario, sino que tenemos que abrazarlos y utilizar esa influencia que tienen actualmente y convertirla en una influencia positiva. Por supuesto, por supuesto, porque es algo que también es imposible de tener y eso es algo que va con la corriente. Y así mismo como hiciste ese comentario, puede ser que entre los proyectos del Ministerio de la Juventud o de lo que tienes en carpeta precisamente tú, Carlos, haya pensado algo con esto mismo, con los jóvenes que se están dedicando a la música urbana, premiándolos de alguna manera si hacen como la letra clean, como estábamos hablando ahí de Camilo. Mira, yo pienso que, yo voy un poquito más para allá, voy un poquito más allá, el Ministerio tiene grandes planes en todos los sentidos, pero yo pienso que si nosotros nos abocamos a crear un formato de formación musical a través de estudios musicales en las casas de la cultura de cada uno de los municipios del país, nosotros estaremos creando una nueva generación de músicos urbanos con una responsabilidad mayor. Ya sabemos las necesidades que tienen cada uno de ellos basado en lo que no ha tocado vivir a cada uno de nosotros, pero el reflejo de la música urbana es una fotografía del momento actual, lo que cantan los urbanos es lo que ven en los barrios. Y totalmente cierto, porque aquí estuvo la insuperable recientemente, y dijo que cuando lanzan un tema limpio, no corre, no corre en las plataformas, la gente no lo apoya, pero cuando lanzan ese tema con el lenguaje explícito, y ni siquiera explícito, con estas palabras soeces, contenido alto sexual, y de palabras que no son ni pronunciables en televisión, corre solo, no hay que ni siquiera pagar ni publicidad ni nada. Sí, y eso es parte propia de la, se podría llamar degradación social que tenemos en República Dominicana en algunos aspectos. Entonces, lo que nosotros buscamos con esta propuesta, que no es más que un comentario generalizado, porque al igual que yo, hay muchos jóvenes... Pero el por qué lo dices, y ahí voy, el titular que se hace viral, la música urbana no influye en la delincuencia, salieron teóricos en la materia, diciendo que sí tiene una influencia por el lenguaje, por lo que proyectan los urbanos, de la adquisición de bienes, cadenas, etc. Y muchos dicen que se le ha dado fácil, y que si no se le da con la música, pueden caer en la delincuencia. ¿Por qué haces ese comentario si es fruto de una investigación, o lo que has vivido tú? Mira, el comentario general fue que la música urbana no debe de verse como una expresión de delincuencia. Y no debe de verse de ninguna forma. No puedes ver a alguien que cante música urbana como delincuente, porque los ritmos musicales llevan un proceso de evolución. El merengue en su momento fue catalogado como quizás muy bajo por algunos exponentes, lo mismo pasó con la bachata, pero sin embargo han evolucionado y hoy son patrimonio cultural y material de la humanidad. Entonces, han entrado en un marco de evolución. ¿Cuál ha sido el problema de la ciudadanía? Que le hemos dado la espalda a la música urbana. No nos hemos empoderado, porque entendemos que lo que están haciendo está mal. Y es todo lo contrario. Cuando en República Dominicana algo está mal, tenemos que enfrentarlo. Es decir, ¿tú no crees en la censura de esa música urbana? No, yo creo en la censura dentro del marco de la formación, porque hay una cosa que es muy diferente. Tú no puedes limpiar las letras para cambiar las prosas musicales que pudieran tener alguno de ellos, porque dejarían de ser expresiones culturales. Ahora, si tú entras a un marco de formación, que es lo que falta dentro de lo que tiene que ver con la música urbana, tú vas a tener mejores letras, vas a tener el mismo mensaje, porque la música urbana es una expresión del momento de la República Dominicana, y tú no puedes parar eso. Ahora bien, tú puedes crear una nueva generación de músicos urbanos con una responsabilidad social mayor, que es lo que no hemos tenido. No ha habido una inversión en políticas públicas. Tuvimos 16 años de un gobierno, por así decirlo, que no invirtió en nada en materia de juventud en República Dominicana, y quizás parte de lo que tiene que ver con la degradación que hoy vivimos es el resultado de eso. Y es lo que nosotros queremos limpiar en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.